¿Qué es la importancia de los negocios emprendedores? Los negocios emprendedores fracasan y no llegan a los 5 años. En el Perú esta situación es aún más crítica. El 90% de los pequeños negocios que se inician no logran pasar ni siquiera la barrera de los 2 años. Ante esta situación nos preguntamos cuáles son las causas que hacen que estos negocios no pasen la barrera de los años. Bueno, una de las principales causas, y es principal, estamos refiriéndonos a que los negocios no planifican. No hay una adecuada planificación y eso hace que no se tenga en cuenta diferentes acontecimientos, diferentes factores que determinan el éxito de un negocio. Por ello que es oportuno hablar sobre este tema de un plan de negocio y conocerlo, conocer las herramientas que nos preparan para reducir la posibilidad de fracaso. Para elaborar un plan de negocio, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, la persona que tiene una idea de negocio, que ha albergado una idea de negocio en su mente, primero debería tener claro su visión. ¿Qué cosa quiere lograr? Siempre es bueno comenzar mirando el final. ¿Hacia dónde quiero llegar? Una vez que esto está claro, una vez que se ha respondido a la pregunta, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué cosa quiero lograr? Se debe tener claro, obviamente, el producto o el servicio que uno tiene en mente. En segundo lugar, pues, una vez que ya se tiene en claro a dónde se debe llegar, lo que uno debe definir ahora, qué productos o qué negocios quiere ofrecer al mercado, precisando la innovación que le está agregando a este producto. La gran mayoría de negocios comienzan con mucha emoción, pero fracasan en el camino precisamente porque le falta el elemento innovador que es clave para todo tipo de negocio. Una vez que se tiene claro, ¿no?, el producto o el servicio al cual se va a desempeñar la empresa, esto en otras palabras se puede decir que es la parte de la misión de la empresa, ahora es necesario diseñar una estrategia para llegar al consumidor de una manera muy eficaz. Ello implica que hay que hacer primero un estudio de cómo conocer al consumidor, quién es el consumidor, qué es lo que quiere, cuáles son sus deseos, sus necesidades, de manera muy específica. Luego de ello, pues, hay que hacer un análisis de la competencia, contra quiénes voy a competir en ese sector, quiénes van a ser mis competidores. Es importante conocer los precios que se manejan en el mercado, es importante conocer también las alternativas de proveedores que yo tengo, es decir, conocer todo el entorno que rodea una empresa. Una vez que esto se ha dejado ya saneado, luego el emprendedor tiene que conocer efectivamente la tecnología que tiene a la mano para diseñar el producto o el servicio. Es decir, con qué equipos debe contar, cuáles van a ser sus procesos, qué herramientas va a utilizar, el know-how, el conocimiento que él tiene y el conocimiento que va a aplicar al proceso de producción de su bien o su servicio. Una vez que ya se tiene sentado esta fase importante, lo que se tiene que hacer es, la empresa tiene que ser consciente con qué tipos de personas va a contar. El equipo humano es muy importante, entonces se debe saber y definir qué personas son las necesarias para esta primera etapa del negocio. Una vez que ya se han definido los cuadros de mandos, las personas que van a integrar el negocio, hacer un análisis luego financiero. Es la parte, digamos, final, podría decirse así, para conocer la viabilidad del negocio. La parte financiera, se van a evaluar los ingresos futuros que va a tener la empresa y, a su vez, los costos, los egresos en general que esta va a tener. Una vez que se conocen estas dos variables, se van a tener las utilidades del negocio, se van a poder proyectar las utilidades y ver si en un tiempo o en qué tiempo se va a recuperar la inversión y ver si en qué periodo ya la empresa va a poder ser rentable. Un plan de negocio implica mirar todo el camino que le toca a una empresa recorrer para llegar a su objetivo final y anticiparse a las cosas que pueden venir. Sin un plan, definitivamente, el camino hacia el fracaso de pronto te puede presentar muchas dificultades. Y si uno no está preparado, bueno, lamentablemente vamos a formar parte de esas estadísticas que ya he mencionado al inicio. Al inicio me refería a determinar bien la visión de la empresa, la visión del negocio. Eso implica determinar el objetivo de largo plazo. La visión es lo que quiere llegar la empresa en un futuro. En términos de 3, 5, hasta 10 años, va a depender del tamaño que va a tener la empresa. Bueno, una vez que esto ya está saneado, la empresa lo que tiene que hacer ahora sí es precisar muy bien el servicio y el producto para luego encontrarle los elementos innovadores con que quiere salir al mercado. Muchas empresas que se han formado, en realidad, no han inventado nada. Son los mismos productos o servicios que toda la vida han existido. Lo único que le han agregado son cosas innovadoras. Una forma nueva de presentación, una forma nueva de entregar, una forma distinta, de pronto, con un contenido diferente. Les pongo un ejemplo. El caso de Disfruta, de Azucena, por ejemplo, Torres. Este caso nos ilustra, por ejemplo, algo muy claro. Las juguerías, los negocios de las juguerías siempre han existido. Toda la vida han existido. Bueno, esta chica Azucena no inventó las juguerías, pero ¿qué hizo? Le dio otro concepto a este tipo de negocio. Hizo prácticamente una ciencia del jugo, porque se preocupó por hacer un producto de muy buena calidad con diferentes tipos de variedades y gustos, sabores agregados, y la presentación y la forma de entregar, la forma de atender, todos esos elementos que normalmente el público consumidor no estaba acostumbrado. De esto simplemente hizo un negocio. Entonces, una clara visión, definir bien el producto y agregarle los elementos innovadores son los primeros pasos que hay que tener en cuenta. Luego de ello, pues es necesario conocer a la competencia, ver qué es lo bueno que tienen ellos para, de alguna manera, yo poder también encontrar algunas fortalezas que me permitan hacer frente a esa competencia. De pronto ver qué debilidades tienen los competidores para yo aprovecharme y de alguna manera crear una estrategia que me permita aprovechar esos vacíos que tiene el competidor y que haga que el cliente me mire, me mire a mí. Me diga, mira, yo estoy acá, y perdón, que pueda ellos de pronto darse cuenta que yo estoy en el mercado ofreciendo algo que no encuentran en los competidores. Bueno, estos son, digamos, los tres elementos claves para todo tipo de emprendimiento. De hecho, que nuestro país está camino a ser un país desarrollado. Todavía somos un país en vías de desarrollo. Si bien es cierto, las cifras macroeconómicas están ordenadas, pero todavía tenemos un nivel importante de pobreza en el país, un 22%, que en realidad, eso dicen las estadísticas, pero, sin embargo, hay mucha, mucha pobreza cruda, y bueno, nuestra sociedad no puede retroceder. Entonces, lo único que mueven a los países son las empresas. El elemento fundamental después de las familias, podemos decir, uno de los elementos fundamentales son las empresas. Es el motor que mueve un país. Son los entes que generan los productos y servicios para los intercambios que el consumidor necesita. Entonces, necesitamos más empresas en el país, pero no más empresas cualquiera, sino empresas innovadoras, ¿no? Que los negocios entiendan y comprendan de que la única forma de sacar adelante un negocio, una empresa, es innovando. La innovación es mejorar un producto o un servicio. La innovación no es crear algo nuevo, ¿no? La innovación es de lo que ya está creado, cómo yo lo vuelvo mejor, ante los ojos y ante el gusto del cliente, ¿no? Entonces, en la medida que las empresas entiendan esta parte, ¿no? De que yo necesito un producto innovador, un servicio innovador, y en la medida que entiendan de que yo necesito, además de eso, una buena estrategia para llegar al cliente, porque, ojo, se puede tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no se tiene un plan estratégico, una estrategia, una buena comunicación hacia el cliente, no se tiene canales de distribución adecuados, no se tiene, de pronto, una publicidad adecuada, el cliente no va a percibir las bondades de nuestro producto. Entonces, y esto no estamos hablando necesariamente de inversión, el dinero lo puede todo, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando necesariamente de que hay que tener dinero, sino encontrar caminos creativos que nos permitan conseguir los mismos resultados, ¿no? Que podría muy bien tener una empresa que tenga dinero, ¿ok? De esto se trata. Entonces, la importancia es que las universidades preparen, ¿no?, a los futuros, a los actuales emprendedores y a los que van por ese camino del emprendimiento para conocer y tener las herramientas para poder competir, ¿no? De eso se trata.